Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gustavo Vera. Gracias, Presidenta. Hace dos años en este mismo recinto se trataba de instalar la teoría de que el problema de la seguridad pasaba por una ley especial respecto de los trapitos. Quienes nos oponíamos y decíamos que había una estigmatización y que estaban haciendo circo, finalmente la historia nos dio la razón, porque hoy en la causa que lleva adelante Campagnoli, por la cual tenemos preso al jefe de la policía y al comisario y su comisario de la 35, descubrimos que en realidad el sistema de los trapitos era un sistema manejado por el comisario y supervisado por el comisario general. Es decir, había una asociación ilícita, una extorsión clara y se nos pretendía acusar a los que estábamos en contra de esa ley marquetinera que querían plantear para estigmatizar al trapito ocultar que había una asociación ilícita manejada por los comisarios. Les digo, hoy tenemos a Potocar preso, a Calviño que lo han separado, a otro comisario preso, a otro que está prófugo, le van a poner un chaleco reflector con la declaración jurada a cada uno de estos comisarios para combatir la inseguridad. Digo, porque los traspasaron sin beneficio de inventario, son la principal gangrena que genera inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires y ahora sí quiere estigmatizar a los que conducen motocicleta. Estamos todos locos. Entonces, estamos en presencia de una cortina de humo que está, primero, no nos presenta ninguna estadística seria que indique que los robos que se cometen en motos son superiores al resto. A ver, acá en esta ciudad hay una causa abierta porque hay 200 puntos de narcos, narcomenudeo acreditado por el fiscal Delgado, que todavía no se han desmantelado. Nosotros dentro de dos semanas vamos a actualizar el listado de protébulos, contrata sexual, son más de 600 y no se está aplicando la ley que se votó en este recinto. Tenemos más de 3.000 talleres clandestinos, dos de los cuales sufrieron un incendio con gente que se murió adentro y estamos lejos de haber reducido la cantidad. Entonces, nos vienen a hablar, ni siquiera tienen designado el jefe de la policía, no están cumpliendo con la ley de seguridad, no están llamando a audiencia pública, están ocultando que ha caído el señor Calviño por las causas penales que tiene abierta y quieren hacer circo con la gente que maneja motocicleta. Encima, violando garantías constitucionales, como la libertad de tránsito, estimatizando y discriminando. Obviamente que si se vota esta ley no queda más remedio que recurrir a la justicia porque está llena, llena de imprecisiones constitucionales. Y este atropello no se lo puede permitir. Porque el día de mañana va a ser, entonces vamos a ponerle también un chaleco a cada uno de los que cruzan la provincia de Buenos Aires. Porque como hay robos que vienen desde la provincia de Buenos Aires, una concepción racista, xenófoba, discriminadora, que está ocultando que tienen al jefe de la policía que ustedes designaron preso y al que estaba arriba, la superintendencia, lo tuvieron que esconder y separar. Y no nombraron ni siquiera un jefe de policía. Y no vienen a hablar de inseguridad. Entonces, es un circo total. Total, llamo a los legisladores a que reflexionemos, a que no se vote este mamarracho, porque inevitablemente va a haber que sumarse al movimiento de los trabajadores que trabajan con motocicleta y presentar todos los amparos que sean necesarios porque estamos en presencia de un grave atropello constitucional. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado.